Amigos vamos a hablar sobre las pasivas para el Gojo nivel 500, Demon, Interestelar y Angel Dale like y suscríbete a la campanita, empezamos Eh, gran debate amigos, gran debate de que a nivel 500 cual es la mejor pasiva para el Gojo Nivel máximo, nivel 500 Yo amigos, tengo Demon y Lucky, ahora vamos a cambiarle la pasiva a Interestelar para que veamos Si, mas que nada Pero, acá tenemos unas imágenes en el cual, cuanto hace a nivel máximo con cada pasiva, si Miren, acá tenemos principalmente Angel y Demon, si 39.9x es lo que haría el Gojo nivel 500 39.9x, si, Angel, Demon Supuestamente dicen que la mejor es tener Angel y Demon, si Ahora lo dejo pasar a explicar, después tenemos la siguiente imagen, doble Demon, 49x Obviamente, esta pasiva, doble Demon, hace 49x, digamos 9x mas que Angel y Demon, si Pero que tenga más daño, si, así como estamos viendo ahora, no quiere decir que sea la mejor Después tenemos la siguiente que es Interestelar Doble Interestelar, si, doble Interestelar Estaría siendo 21x Pero, faltaría Interestelar Demon, que es justamente la que vamos a hacer ahora, si, miren, a ver Eh Vamos a transferirle lo que es el Interestelar A Eh Al Gojo, si Ahí va Para que veamos cuanto, me falta eso, a ver Ahí está A ver El Gojo con Interestelar y Demon, haría 40.9x, si Justamente, vamos amigos a probarla Después, bueno, me gustaría tener Cada una de las pasillas para mostrarles bien Después vamos a hacer un videito, si Pero, como no tengo, hicimos así A ver 40.9x, si Que tiene Interestelar Interestelar, amigos Vendría a ser como un, eh Light Speed, digamos Ataca un Tailor, ataca mucho más rápido Se entiende Taca, 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 taca Mira, ves Se lo farmeó, se lo ve Increíble, vale Increíble Estamos en 42x Estamos usando que, m, como lo que es Esto, me equipo lo que es daño Tuki Eh, estamos en 52, 64 Y creo que me falta, para Me falta lo que es, eh Me falta el, el artefacto, puede ser A ver Vamos a ver No, el artefacto lo tengo puesto Y, ¿está mejor al máximo? Ah, no, este, como No se puede oculariar, si está al máximo No, no está al máximo No, no tengo rojas Ah, no tengo rojas No tengo rojas, bueno Tampoco está al máximo, pero bueno Estamos, amigos En 64x Es lo que hace Eh, el demon Con Interestelar Ataca muy rápido Ataca muy rápido, ¿sí? Ataca muy rápido Como pueden ver Viste que se lo farmea Rapidísimo A lo que es el boss ¿Sí? Que rápido, amigo, se lo farmea, eh Taca, 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 taca Es una locura Es una locura Este personaje Imaginate Equipo full De Equipo full de Interestelar Y, y demon, ¿sí? Dicen que la mejor Es esta, ¿sí? Dicen, amigos, que la mejor Es Ángel Demon, ¿sí? Ángel Demon Es la mejor Miren Eh, si vemos, amigos Ángel Lo que hace Es Eh, por 2,75 De daño 4,5 De daño al boss Más 5 Ataque speed Menos 6 ataques De última, digamos Atacaría Full Ultimate Eh, 40% de chance De crítico Y por 5 De movimiento speed ¿Sí? Interestelar Por 2,8 Digamos Un poquito Un poquito más Eh, por 3 de boss Eh, daño El otro se da mucho más Por 5 de ataque speed Atacaría lo mismo Por, eh, time Y más, eh 8 attack Count Y más 10 speeds Digamos Es Una locura más Digamos Ángel es mucho más Que Interestelar Para tener con Demon Obviamente que Demon Eh Digamos Obviamente que no tengo No tengo Ángel y Demon, ¿sí? Después lo vamos a conseguir Pero para que sea una idea, amigos Este personaje es Interestelar Y Demon es una locura Después, bueno Vamos, amigos A intentar Tener cada uno Para ver Cuál es el mejor Pero ni siquiera hace el golpe Que ya Tuki-tuki Sí Una locura, amigos Una Verdadera locura Muy bueno No, no sé No sé ni cuánto hago A ver De La de PC Sí Eh 64 Muy bueno Bueno, seguramente para después Eh Tengamos lo que es la pasiva, ¿sí? Digamos Me falta la pasiva Ángel Y otra Demon Para tener doble Demon O doble O Ángel Demon O Interestelar Demon, ¿sí? Después lo vamos a intentar conseguir No sé por qué una amiga Pero bueno Quería más o menos mostrarles Eh Estas pasivas Como eran Y cuál es la mejor, amigos Espero les haya gustado Lo que es el video Gracias a todos por venir Lo que no es mucho Adiós, guapos